¡Hey! ¡Hey! Muy bien youtubers, llegamos al último video del aparatón del día de hoy. Con esto concluimos lo que vienen siendo los episodios extra de este volumen y el volumen como tal. En la descripción de este video estaré dejando el enlace para la playlist del volumen siguiente. Así que no dejen de utilizarla, aunque ese contenido estará disponible el día de mañana. Ya para dar inicio, un saludo y agradecimiento a los miembros del canal. Me da gracias amigos por ese increíble apoyo que nos permite dedicar más tiempo a la elaboración de este contenido. Y también a todas las personas que con sus likes, con sus comentarios, ayudan increíblemente al canal seguir creciendo. Gracias a todos ustedes. Dicho esto, comenzamos. B3 Historias cortas adicionales Escuadrón D Exploración de Rion Y así, exploraremos esta mansión. Arf ¿Qué quieres decir, Connie así? Un signo de interrogación figurado apareció sobre el compañero de Rion, Alex, el, Shadow Wolf, que pasaba la mayor parte del día junto a ella. Los dos habían estado caminando por un pasillo cuando la chica se detuvo de repente en su camino y las palabras anteriores salieron de su linda boca. No había habido preludio ni contexto alguno. Alex, piénsalo. Llevamos un tiempo viviendo con Kellney, pero aún no hemos descubierto del todo, todo lo que hay en esta casa, ¿verdad? Este es nuestro hogar ahora también. Sería extraño que hubiera lugares en ella que no conociéramos, ¿no? Arf Supongo que sí. Ajá. Entonces, exploremos la casa. Arf, Arf, vaya, entonces está bien. Solo después de pensarlo bien y determinar que mirar por la casa no supondría ningún peligro significativo, Alex suspiró y aceptó acompañar a Rion en su expedición. Pero su negra cola se movía ahora con entusiasmo a derecha e izquierda. Aunque tenía una personalidad bastante madura, solo tenía tres años. A él también le encantaba jugar. Primera parada, la habitación del abuelo. Ah, espera, necesitamos el permiso de todos antes de entrar en sus habitaciones. Arf. Arf, buen trabajo. También hay que ser cortés con los allegados. Al parecer, todos estaban descansando en la sala de estar, comiendo bocadillos. Después de obtener el permiso de ellos sin problemas, Rion decidió visitar cada habitación por turnos, empezando por el primer piso. La habitación más cercana a la entrada principal era la de Gerard. ¿Crees que esto es un equipo de entrenamiento? Arf. Arf. Arf, para los muebles, solo tiene una cama, una mesa y una silla. Aparte de eso, parece que solo tiene espadas y escudos como decoración. Estos son cosas que se usan para cuidar su equipo. Ah, y esto es una piedra de afilar. Hmm, si tengo que resumir la habitación del abuelo en una frase, sería simplicidad y fortaleza. Arf. Simplicidad y fortaleza. Las siguientes habitaciones pertenecían a Egie y Ruka. Los ojos de esta última prácticamente brillaron de emoción cuando Rion le pidió permiso. Desgraciadamente, la joven seguía en plena faena y acabó siendo arrastrada por la parte trasera de su cuello. Tras separarse con la promesa de jugar juntas más tarde, Rion reanudó su exploración. Aparte de unos cuantos libros de cocina, las dos habitaciones en sí resultaron no ser tan diferentes de las otras habitaciones vacías para huéspedes. Como tal, no había mucho que decir sobre ellas. Y este es el baño. Sé que siempre lo digo, pero es muy grande. Hay mucho espacio para que Kelni y yo entremos juntos. Arf. Hay un lago en el bosque que es aún más grande. En este mundo, no había muchas casas que tuvieran baños. Aunque el de aquí ya era lo suficientemente grande como para que lo usaran varias personas a la vez, Kelvin estaba planeando ampliarlo aún más en un futuro próximo. La pasión de los japoneses por el baño era tan notable que la presencia de una bañera había sido un factor importante para que Kelvin se decidiera por esta casa en particular. La siguiente es la segunda planta. Aparte de nuestra propia habitación, desde la escalera, está la de Melne, la de Serane, la de Filne y luego la de Kelni al fondo. Arf. Las habitaciones del segundo piso empiezan a estar casi todas ocupadas. Solo quedan dos vacías, creo. Tal vez tengan habitantes antes de lo que pensamos. Arf. Arf. Jaja. Seguramente no. Después de perder un poco de tiempo charlando juntos, la chica y el lobo reanudaron su exploración, siguiendo el orden mencionado anteriormente. Sobre la mesa hay un mortero para confeccionar pociones y probablemente los ingredientes que hay que moler. ¿Esto es un mineral para hacer accesorios? La habitación de Melne está llena de cosas que serían útiles para la aventura. Arf. Arf. No hay un comentario que deberías hacer primero, Rion. Es realmente desordenada. Era cierto que había un montón de cosas que serían muy valiosas para los aventureros dentro de la habitación de Melfina. Sin embargo, el estado del lugar no podía llamarse limpio y ordenado ni mucho menos. Por cierto, la propia dueña de la habitación acababa de despertarse y se dirigía a la planta baja. Eso, y hay sorprendentemente pocas cosas para comer aquí. Arf. Muy sorprendente, de hecho. Normalmente, la gente llamaría a ese comentario grosero. La habitación de Cera Nee es, vaya, hay tantas cañas de pescar. Y tanta ropa. ¿Y Suefil y Nee todo esto? Hay bastantes diseños que recuerdo de Japón, Arf. Arf, Cera mencionó antes que quiere un piano y un violín también. Ajaja, parece que esta va a ser una habitación muy llena. Aún así, la sala estaba mucho más ordenada que la anterior y todo parecía tener su lugar asignado. Era un espacio ocupado, pero en el buen sentido. Entonces, la habitación de Cera Nee es la más femenina de todas. Arf, la normalidad de la misma parece tranquilizadora. Después de tomarse un descanso de unos diez minutos para disfrutar de las propiedades curativas de la habitación, los dos exploradores llegaron por fin a la habitación del dueño de la casa. Parece que no hay ningún libro sexy debajo de la cama. Supongo que eso sería demasiado predecible. Arf, ¿qué estás haciendo? Un, es una especie de cliché de mi vida anterior, ajaja. Otro signo de interrogación apareció sobre la cabeza del Shadow Wolf. Para los curiosos, las únicas cosas que Rion encontró en la habitación fueron planos y lluvias de ideas para armas y equipo, y libros sobre estrategia de batalla y magia. Incluso si hubiera habido libros sexys allí, habrían sido apilados ordenadamente encima de su mesa cada vez que Phil entraba a limpiar el lugar. Siempre era el golpe final que hacía llorar a los chicos. La última parada es bajo tierra. Todavía hay cosas detrás de la sala de entrenamiento, ¿no? Vamos a echar un vistazo. Arf, Arf, Rion, mi nariz me dice que hay un enorme laberinto ahí abajo. Podríamos perdernos, así que dejémoslo por ahora. Oh, esta casa claramente no estaba lista para entregar todos sus secretos todavía. B3. Historias cortas adicionales. Examen D. Promoción de Phil. ¿Un examen de promoción? Preguntó Kelvin, que se encontraba en un sofá de su casa. Sí, maestro. Parece que he cumplido los requisitos antes de saberlo. He recibido esto de Ang San. Phil le pasó a su maestro un documento con la letra del maestro del gremio Río, en el que se anunciaba su derecho a presentarse a un examen de promoción de rango B. El fluido texto escrito en la lengua de este mundo parecía tan escurridizo como el propio hombre. Oh, es cierto. Todavía eres de rango C. Aparentemente. No es ostensible. Realmente soy un aventurero de rango C, maestro. Mientras que usted ya ha alcanzado el rango A, yo aún soy inmadura y no puedo hacerle sombra. Sí que eres modesta. La desconcertante inclinación de cabeza de Phil evocó una sonrisa irónica de Kelvin. En términos de rango de aventurero, la C era una indicación de un veterano. Y en part, eso se refería a Uld. Por otro lado, Phil ya había derrotado, junto con Kelvin, a un archidemonio y a un dragón malvado, ambos de rango S en fuerza, por no hablar de C o B. Eso era prueba suficiente de que ya poseía una fuerza a la altura del rango S. La única razón por la que había sido C todo este tiempo era porque aún no había completado el número de misiones necesarias para el ascenso. Si se le hubiera permitido saltar de rango como a Kelvin, no habría sido nada sorprendente que estuviera codo con codo con él como aventurera de rango A. Dejando eso de lado, es cierto que tu rango actual es completamente inapropiado para ti. ¿Lo aceptarás ahora? Según ese aviso, una vez que obtenga el permiso del supervisor del examen, podré tomarlo en cualquier momento. Así es. En ese caso, yo también iré. ¿De verdad? Eso me tranquilizaría mucho. El corazón de Kelvin se calentó ante el lindo gesto de Phil de apretar el puño ante su pecho en un esfuerzo por despertarse. Un, maestro. ¿De qué se trata? Si consigo aprobar el examen, un, puedo, tener una recompensa. Preguntó la doncella con las mejillas ligeramente sonrojadas. Como respuesta, el hombre le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y respondió, déjalo en mis manos. Todavía no se había especificado cuál sería la recompensa, pero los corazones de ambos parecieron entrar en resonancia durante una fracción de segundo. Sin embargo, alguien más había estado observando su intercambio. Entonces, ¿cuál va a ser la recompensa? ¡Santo cielo! ¡Rion! ¿Rion-sama? La figura que asomó la cabeza desde detrás del sofá era la hermanastra de Kelvin, Rion. Había estado jugando al escondite con Ruka, la aprendiz de sirvienta. Perdidos en su propio mundo, Kelvin y Phil no se habían dado cuenta de que la adolescente se escondía sigilosamente. 1. Phil lanzó a Kelvin una mirada preocupada. El hermanastro puso en marcha el procesamiento paralelo, la habilidad que había tomado prestada de Miyabi, uno de los héroes de Deramis, a toda máquina mientras intentaba idear una recompensa adecuada. 2. No hace falta que me lo digas, puedo adivinarlo. 3. Efil-né, son palmadas en la cabeza, ¿no? Ah, así es. Cuando el maestro me da palmaditas en la cabeza, me hace sentir muy feliz y cálida. 4. ¿Adivinó bien, maestro? 5. Sí, eso es, asintió Kelvin, que parecía ligeramente decepcionado por alguna razón. Después de lograr salir de esa situación, Kelvin y Phil dejaron a Rion y C. 5. Dirigieron al examen. Se iba a celebrar al pie de un escarpado acantilado a Pocah, distancia de Parth. Por encima de ellos volaban numerosos monstruos alados. Muy bien, procederé a explicar los detalles del examen. Así que escuchen. ¿El maestro del gremio y Ange-san están sirviendo como mis observadores? Ante los ojos de Phil se encontraban el maestro del gremio de la rama Parth del Gremio de Aventureros, Río, y una de las recepcionistas del lugar, Ange. Con portapapeles en la mano, ambos parecían muy parecidos a los examinadores. Como maestro del gremio, soy básicamente la única persona en Parth que está cualificada para supervisar los exámenes de ascenso de alto rango. Si te presentas al examen de rango a más adelante, es casi seguro que también actuaré como supervisor. Soy su ayudante. Lo conseguiste, Efil-chan. Ejem. Ange-kun, todavía estás en el trabajo. Oh, lo siento. Un, esperamos su éxito, Efil-sama. Aunque Ange cambió su elección de palabras, el significado de lo que estaba diciendo seguía siendo el mismo. Sin embargo, el maestro Río no continuó con el asunto. Normalmente, un examen de promoción se realizaba de forma más solemne y seria. Pero esta vez, el ambiente parecía más bien relajado. De alguna manera, Kelvin pensó que sabía por qué. Ahora comenzaré la explicación. Alcanzar el rango B es una señal de que alguien se ha convertido en un maestro de su camino elegido. El propósito de este examen es confirmar si realmente posees una fuerza digna de esta distinción. Efil-con, tu arma elegida es el arco, es correcto. Es correcto. En ese caso, tu tarea es derribar un monstruo que vuela en el cielo. Puedes usar un máximo de tres flechas. Teniendo en cuenta la altura a la que vuelan los monstruos, puedes subir a la cima de este acantilado si lo deseas. Si consigues derribar uno de esos monstruos, tu ascenso a vez será reconocido. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Efil rápidamente montó una flecha y comenzó. Sin envolverlas en llamas, disparó las tres flechas en rápida sucesión. No hubo vacilación alguna. Casi inmediatamente, los gritos llenaron el cielo. Creo que el resultado era obvio desde el principio, murmuró Kelvin, dejando caer su mirada hacia el suelo donde ahora yacían seis cadáveres de monstruos. Efectivamente, Efil solo había utilizado tres flechas, pero cada una había atravesado primero a un monstruo antes de quitarle la vida a otro. Había superado fácilmente las condiciones del examen planteado por Ryo. ¿Ange Kun, acaso puse el listón demasiado bajo? ¿Y si Efil-chan utiliza los monstruos que ha batido para preparar un plato lo suficientemente delicioso como para hacerte llorar? ¿Reconocerías entonces su ascenso, maestro del gremio? Oye, buena idea, Ange. Bueno, está bien, no pedí sugerencias para nuevos requisitos que añadir. Para sorpresa de nadie, Efil se convirtió en un aventurero de rango B. Ok, mis amigos, hasta aquí llegó esta parte de la historia. Así, efectivamente, Efil subió de rango. Pero me llamó la atención la historia corta anterior de Ryo con respecto a esa mazmorra que al parecer está debajo de la mansión. Creo que Kelvin no la conoce, o sí. ¿Qué piensan ustedes? Esta es la ley de sus opiniones. Pero por mientras, nos vemos como siempre en el siguiente video. Hasta luego, Kutopars.